Amigos, bienvenidos a un nuevo video Hola que tal amigos, un saludo muy especial a todos, espero que se encuentren muy bien Hoy estoy muy emocionado porque les quiero compartir algo muy importante y algo que vamos a conocer en las próximas horas Resulta que aquí cerca de Bogotá hay una parte que se llama Cerro Quinini que hay que subir un montón, que es una buena caminata para el que le gusta la naturaleza y le gusta estar acompañado de todo este ambiente y la vista me dicen que es espectacular No sé cuánto se demora allá, no sé nada de eso simplemente lo que busqué en internet así que lo que vamos a hacer es mostrarles el camino de aquí a allá y una vez estamos allá, pues les voy a mostrar obviamente la vista todo lo que se necesita para llevar, cuánto se demora y cómo pueden llegar por ejemplo aquí es donde estoy desde Bogotá para que lo disfruten es un lugar muy bacano que me han dicho que es espectacular y quiero que compartan conmigo y me acompañen en este viaje así que no siendo más, comencemos y disfruten el siguiente video ¡Vámonos! Listo, ya llegamos aquí a la entrada de lo que es la subida Quinini para llegar lo que tienen que hacer es lo siguiente salen por la parte de Soacha en Bogotá y ahí cogen un bus que los deje en Silvania bueno, en Silvania y ahí les dicen que los deje en la vía que cruza con Tibacuy y ahí toman otro que los deja directamente en la entrada de aquí de Quinini para que puedan subir dicen que son más o menos dos horas a buen paso entonces vamos a ver cómo nos va entonces pues comencemos de una vez porque el sol está bravo es importante que traigan mucha agua porque el sol aquí pega duro vamos a ver cómo nos va pero el paisaje está genial creo que toca subir hasta por allá si no estoy mal, creo que sí vamos a ver que nos encontramos y pues que todo salga bien ¡Continuemos! bueno, ya llegamos aquí al punto donde está Cueva del Moán Piedra del Parto Bosques de Robles Piedra del Gritadero Pico del Águila y Cabeza del Indio vamos a ir a la Cueva del Moán y otras vistas que hay por ahí para mirar pues a ver qué nos encontramos decidimos tomar hacia al lado derecho esperemos a ver si podemos tomar los dos lados porque pues siempre les dice que es un kilómetro y algo pero pues el camino siempre se ve un poquito empinado entonces es algo pesado y pues con el sol se hace más complicado pero sé que hay una cueva hay diferentes vistas que se pueden pues admirar desde arriba entonces vamos a seguir a ver si alcanzamos a ir hasta el otro lado que es la piedra ya les digo cuál siendo las... ¿crees? una, dos una, dos les voy a mostrar algo llegamos al punto más alto pero la neblina no deja uy maría pero ay quítese nada las que nos acompañe una, dos una, dos un, dos Ya estamos terminando de bajar. A ver si podemos alcanzar a pasar al otro lado, porque no se si el tiempo nos de, pero ya bajando es mucho más breve, entonces bien, bien, vamos bien. Bueno amigos, ya terminamos de bajar y aquí ya ponemos el bus que nos lleva a Bogotá. Ya terminamos la experiencia, espero que hayan disfrutado cada imagen que les compartí porque fue muy bueno. En total fueron 3 horas, casi 4 horas la caminata de subir y bajar, pero nos faltó una parte, y es ir a ver la piedra gritadero, bueno, hay diferentes piedras que uno puede comenzar a conocer cuando llega y porque nosotros cogimos hacia la derecha y falta hacia la izquierda. Por eso, este video lo coloqué como Kininí parte 1, porque ya van a la parte 2 donde vamos a ir hacia el otro lado para que pueda completar toda la experiencia y sepan muy bien lo que van a encontrar. así que espero que hayan disfrutado de esta experiencia y ya saben que nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.